11.20 minutos de la mañana, la Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores del CIR Rodríguez hace entrega de un documento en apoyo a la decisión del TSJ y está Luis Araujo desde el Tribunal Supremo de Justicia. En efecto, hacemos este contacto informativo de inmediato, palabras del Presidente del Supremo de Justicia, Michael Moreno. Magistrado Iván Darío Bastardo, Presidente de la Sala de Casación Civil. Magistrado Jesús Jiménez Alfonso, Vicepresidente de la Sala de Casación Social. Excelentísimos señores embajadores honorables encargados de negocios y representantes del cuerpo diplomático acreditado ante el Gobierno Nacional. Viceministros, Ministras del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Señoras y señores, señores periodistas. Bueno, gracias a los excelentísimos embajadores encargados de negocios por aceptar esta convocatoria, este conversatorio con la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia. Visto que el día de ayer o hace dos días se han presentado situaciones o ataques contra el Estado venezolano y específicamente contra el Poder Judicial por decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente nuestra Sala Constitucional o la Sala Constitucional del Máximo Tribunal. Y en referencia, por supuesto, a la reunión que tuvimos anoche en el Consejo Federal de Defensa con el Presidente de la República, el llamado del Presidente de la República de conformidad con el artículo 323 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, activarnos. Y por supuesto, como Presidente de un Poder, también asistimos a la reunión y estuvimos como hasta la una, una y pico de la mañana trabajando en el Palacio de Miraflores, en este Consejo Federal. Por supuesto, para conversar sobre los ataques nacionales e internacionales con las decisiones de este Máximo Tribunal, como decía en alguna oportunidad, yo creo que lo que hemos demostrado en este momento es que somos un poder autónomo, democráticamente y constitucionalmente constituidos. Las diferencias por cualquier decisión de este Máximo Tribunal, de cualquier representante del poder público, se dirimen entre nosotros, entre los venezolanos. La reafirmación de que el Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Constitucional, es el máximo intérprete y el que velará y salvaguardará la ley, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tengan la plena seguridad, señores embajadores, dignos representantes diplomáticos en este país, que nosotros no haremos nunca nada que atente contra la estabilidad de nuestro país. Siempre va a ser las decisiones que tenga a bien indicar este Tribunal Supremo de Justicia, o cualquier Tribunal de la República, es en beneficio de la paz, la tranquilidad y la democracia de nuestro país. Han sido parte de las declaraciones que en estos momentos está emitiendo el Presidente Máximo Tribunal de la República. Nosotros con estos detalles vamos a ver este contacto a los estudios, no sin antes decirles que se mantenga muy atento a la transmisión en el zona de televisión, que de inmediato haremos nuevo pase con todos ustedes. Adelante, estudios. Gracias.